Es de un DVD Samsung Este más diagrama de bloques es un diagrama de conexiones Es como que le tomara una foto Ahorita de ahí con la misma cámara 1, 2, 3, 4 Y ahí el que necesite en el video le pone la pausa al final Bien entonces Aquí más que todo esto es un diagrama de conexiones ¿Qué es lo que veo? Una tarjeta, dos tarjetas, tres tarjetas, cuatro tarjetas, cinco tarjetas, seis tarjetas, siete tarjetas ¿De acuerdo? Ahí se ven siete tarjetas ¿Ese es el grande que es el diagrama de qué? Este es el de Samsung Sí, pero ese cuadro grande Apenas lo vamos a ver Bien entonces ahí tengo los nombres de las tarjetas Aquí no tengo bloques Sino que tengo tarjetas Se llama un diagrama de conexiones El diagrama de conexiones dice Que esta tarjeta principal Vamos a ver Vamos a empezar por la del front panel Ya ustedes saben que aquí hay un procesador esclavo Que aquí están las botoneras Y que aparte de eso aquí está el sensor remoto Y en algunos casos aparece también lo de el micrófono o alguna cosa de eso ¿Verdad? Tengo un botón por aparte de abrir y cerrar Tengo una tarjeta de micrófono por acá por sí sola Y tengo diagramas de conexión Aquí se ve en color greenway Digamos, todo lo que es conexión de la front board Llega directo a la MPG board ¿Verdad? Todo lo que es mic board Llega a la MPG board Pero a este otro conector Todo lo que es de la fuente Viene para la MPG board Y también se está viniendo para acá Hacia la front board ¿Verdad? Esto que tengo aquí Es el load ¿Verdad? Aquí es donde tengo el mecanismo de carga Aquí es donde están los lentes Los motores Las bobinas de tracking Etcé Y esta tarjeta que tengo acá Es donde yo voy a tener todos los conectores de video Todos los conectores de audio Este Analógicos Digitales Etcé Todo eso que está aquí conectado Va a tener procesos analógicos Procesos digitales Como lo vimos anteriormente Y Va a tener en este caso La tarjeta de 5.1 canales Por aparte Por lo tanto Lo que son conectores De 5.1 canales Están aquí En esta otra tarjeta No en esta Por separado Entonces tengo Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete tarjetas Bien Es un diagrama de conexiones Para que ustedes ubiquen Solo las tarjetas Y el siguiente Aparece de una manera muy simple El Samsung Nuevamente ¿Qué es lo que tengo? Primero Reconozcamos conectores ¿Verdad? Tengo video compuesto Canal izquierdo Canal derecho Luego Reconozcamos La parte de mecanismo Tengo Un motor de carga Tengo un motor De Este Vamos a ver ¿Qué dice acá? Perdón Esta es La parte de pick up Esto es El El spin Y este es el sled motor Pero todo este cajón Como tal Corresponde A la unidad óptica ¿Verdad? Luego tengo El circuito integrado Que es el motor driver O actuador Se le dicen En algunos casos ¿Cómo? Motor driver O actuador ¿Cómo ha quemado? Y este elemento Se va a comunicar Con un procesador Que se llama Decodificador De audio ¿Verdad? Caliente ¿Verdad? De como ha quemado Creo que el ventilador De ese puede estar pegado Ese decodificador Que yo tengo ahí Esperemos a ver Si nos aguanta Que no se vaya a apagar El trae la lámpara Ese decodificador Que yo tengo acá Va a tener La decodificación De audio Y video La parte De decodificación Completa Para la parte De ¿Cómo se le llama a esto? De De Si es 5 puntos Canales Canal izquierdo Canal derecho O sea Todo lo que son Procesos de Sonido ¿Verdad? Por igual Tengo todo lo que son Circuitos integrados Que le van a llegar a él Memoria flash Memoria ROM Etc ¿Verdad? Y en la parte De arriba Estaba El circuito Integrado Esclavo ¿Verdad? Estaba Lo que es Teclados Lo que es Sensor Remoto Y lo que es El Display ¿Verdad? Esto es el mismo Diagrama de bloques De lo que estamos Hablando Vean que se cumple Exactamente lo mismo Para cualquiera de los Modelos Que trabajamos Ahí ¿Verdad? En este caso También estamos Viendo Para un diagrama De bloques De un DVD De un DVD De un Toshiba Este es el de un Toshiba Este es el día Lo último que vamos a ver Aquí de momento Porque el Panasonic Lo tengo más detallado Y el Toshiba Dice que tengo Una fuente De poder Tengo un panel frontal Tengo una tarjeta principal Tengo una decodificadora De color Y tengo un ensamble Mecánico Para el Lento De las ¿De acuerdo? Cinco bloques Muy sencillos La fuente Alimenta todo La tarjeta principal Entrega el encendido Apagado Los voltajes También vienen Para el panel frontal Las señales De panel frontal Llegan a la tarjeta Principal En la tarjeta principal Se decodifica Audio izquierdo Audio derecho En PCM En video compuesto Y en video separado Toda la información Del ensamble mecánico Se llama Servo FB Y va a tener También aquí El servo En la parte del servo Este Todo lo que es El manejo De los drivers ¿Verdad? O sea que aquí Va a llegar Toda la información Que va a ir Para el circuito Integrado Se encarga Del movimiento Los motores Y del enfoque Y del todo Y por último Tengo una tarjeta En la parte de arriba Que es una decodificadora Donde llega El rojo El verde Y la luminancia ¿Verdad? Rojo menos luminancia Azul menos luminancia Luminancia Y me genera La señal de CR CB Y C ¿Está bien? Entonces es un diagrama de bloques De un DVD Toshiba Fácil ¿Cierto? ¿Dudas con diagramas de bloques? Vean que ahí vimos El diagrama de bloques De un Toshiba El diagrama de bloques De Sanzu El diagrama de bloques De Fini El diagrama de bloques De Elgin Vimos Cuatro marcas Ahí en diagramas de bloques Nos falta ver El de Panasonic Pero el de Panasonic Lo tenemos físico Acá Tenemos el grabador Y tenemos el K29 Vamos a trabajar Con esos dos Los seminarios Y la parte de diagramación En bloques físicos ¿Estamos? No hay ninguna duda Ok Entonces Vamos